Déjame. La ven bien esta salvaje. Se presentará ante la sultana madre. Déjame ir. Déjame ir. Animalito. Compórtate, no hagas que me enoje. Te presentaremos ante nuestra sultana Safiye. Después te enseñaré modales. Báñenla. ¿Quién es esa sultana madre? ¿La reina Sofía de Venecia? Sofía. Madre sultana Safiye. Es la casa de la gran sultana Safiye. Óyeme bien, pequeña salvaje. Nuestra sultana Safiye es la mujer más poderosa en la tierra. Nunca la mires a los ojos, jamás le dirijas la palabra a menos que ella te pregunte. Si te pregunta, tu nombre es Atise. Compórtate. Arrodíllate y mantén tu cabeza abajo siempre. Y no pongas tu espalda tan tiesa. No preguntes nada. No bosteces, no te rasques, no te muevas. Vamos. Bueno, ¿qué estamos esperando? ¡Shh! Si pregunta tu nombre, responderás Atise. ¿Cuál es tu nombre? ¡A Atise! ¡Ay, qué hermosa mañana! Nuestro ruiseñor está despierto a la mediante, está de buen humor. En el nombre de Alá. Muy buenos días, nuestra luz, nuestro sol, nuestra sultana madre. Mi sultana, la esposa de Kassim Pasha ha estado frecuentando el palacio últimamente. Se presentará ante usted antes del mediodía. La esposa del juez de Bursa sigue tratando de poder hablar con su santa presencia. La hemos invitado para esta tarde. Después del almuerzo, usted deberá visitar la construcción de su mezquita. Además, usted pidió revisar los registros del consejo. Están listos. Cada mañana amanecemos a un nuevo mundo. ¿Qué más, Bulbul? Vuestro chambelán Nasuaga llegó ayer, mi sultana. ¿Han traído a la niña que usted quería presentar como regalo a Nuestra Majestad? ¿Pero qué joven es? Está entrando en su primavera. Es apenas un brote, pero ya florecerá. ¿Cuál es su nombre? Anastasia. ¡Grandísima reina Sofía Tifinesia! Yo suplico, mándateme a mi casa. Gláyate a retornar y dale a mi familia. ¡Pero el amor, María Virgina! Madre sultana, perdone. No hubo tiempo para entrenarla bien. Entonces te han dado el nombre de Hatice. ¿Qué? ¿No encontraste otro nombre que le hiciera justicia a la belleza de esta niña? Mapaker será tu nombre. Pero no quiero ser Mapaker. Yo ya tengo un nombre. Antes serás Atice Y antes de eso, Anastasia Desde ahora eres Mapeyker ¿Hay algún problema? ¿Acaso tu nombre cambiará a quién eres? Seré Anastasia siempre Pon atención Será mi primer consejo Una mujer ejerce Muchos títulos y roles en su vida Y es distinta en cada etapa Primero es una niña Una mujer Una madre Y si es inteligente Y una devota súbdita de Allah Podrás ser sultana Lo que importa Es que actúes De acuerdo al rol Que te toque interpretar Sé feliz, hija El futuro está delante de ti esperando Si sabes obedecernos Y ser leal Te aseguro Que ese futuro será esplendoroso ¿Has entendido? A la hora me mandré a la casa mía Aún tienes mucho que aprender, Mapeyker Primera lección No retornarás No retornarás Maipiu a casa túa Llévenla a un aposento privado Será presentada ante su majestad Cuando lo estime conveniente Escúcheme, señora Anastasia o algo así, mi sultana No retornarás